Empezamos un nuevo día, aquí estoy con la fallita que hemos ganado el tercer premio y hoy hay que ir a recogerlo Así que estamos yéndonos de cosas porque después viene a comer la corte de honor de la fallera mayor de Valencia con la fallera mayor de Valencia Después por la tarde vamos a recoger el premio y después por la noche tenemos la cena de la fallera mayor Voy a peinar de fallera a Lara y ya está, empezamos ¡Como thanks! ¡Vamos a poner el moño! Esto es un moño cosido, entonces esto va aquí pegado así ¡plas! y listo Pero hay dos formas, este es así cosido y luego hay otro que es este que se lo están haciendo ¡Gracias! 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 Pues nada, muy repeina Pues nada, ya estamos preparados Estamos ahora esperando a que venga la corte de honor y la fallera mayor de Valencia Te tienes que hacer los moños Y tú también, María ¿No? Yo al moño mi color Pero para dos, tres veces que me he visto al año pues no me compensa comprarme unos moños blancos Ni teñirme el pelo porque luego es una faena Así que así se queda La gente como loca aquí porque nos estamos organizando porque van a llegar ya ¿Cómo van por aquí las ensaladas? Ya está, ya está aquí la corte ¿Qué manera va disponible a ver? ¿Guapa? ¡Guapa! ¡Gracias! Pues nada, aquí estamos, ya dándole al papel. Pues nada, ya está, ahora me voy a vestir de fallera y vamos a bajar a la falla y vamos a salir por el premio. Pues nada, ya estoy preparada, este es otro de mis vestidos y nos vamos a ir a recoger el premio, yo no voy a llevarme la cámara porque creo que es un follón y la verdad es que quiero currármelo en la ofrenda, mañana sí que os llevo conmigo y os voy a llevar en la ofrenda con la cámara deportiva, pero hoy no, tampoco os perdéis mucho, luego estamos de vuelta. Así que me voy, chao. Si, si, si. Si, si, si. Gracias.